Muy buenos días. Muy buenos días, estimados participantes, a esta nueva charla nominada Buena Comunicación, Buenas Relaciones, en nombre de Brahma Kumaris, del Centro de las Margaritas, en Bogotá. El propósito en el día de hoy es entregar herramientas que permitan discernir las causas que les crean inestabilidad emocional con el fin de armonizarse internamente mediante el reconocimiento de sus sentimientos. Entonces, en este momento, les invito a hacer un minuto de silencio para concentrar la atención de la mente solo para este momento. Iniciamos con un ejercicio que nos permita sentir la respiración, solamente sentirla. Vamos a estar un minutico sintiéndola. Bueno, entonces vamos a mirar cómo nos definen comunicación. Vamos a apoyarnos en Marcha Rosenberg, que es psicólogo y el creador de la comunicación no violenta, donde nos hace énfasis en cuatro palabras. Una es observar. Nos dice la importancia de observar sin evaluar. La otra es sentimientos, donde es importante identificar los sentimientos. Y la tercera, asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos, o sea, esas necesidades. Saber cuáles son esas necesidades. Y la cuarta, cómo formulamos haciendo esas peticiones. Esa es Marcha Rosenberg. Ahora, Maya Angelou, que es una escritora africana, nos dice la importancia de saber a quién tenemos delante. Porque así, pues, sabemos cuáles son sus prioridades, cuál es la visión que tiene de la vida. Y esto consigue de que tengamos una escucha y se requiere de esa escucha y de esa inteligencia emocional. Declara Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. ¿Qué quiso decir con esto? Pues que realmente las huellas que perduran en los demás es la emocional. Y Gary Chadman, que en sus libros nos dice que tenemos unos lenguajes de amor, el lenguaje de amor primario. Entonces, es importante identificar este lenguaje de amor para mejorar las relaciones. Porque durante los primeros años de vida, según Gary Chadman, un niño muere sin alimentos. Pero las criaturas morirán de hambre emocional y pueden convertirse en un minusválido de por vida. Si no se recibe esa parte del amor, se convierte en un minusválido. En especial, el contacto de la madre en esos primeros 18 meses, donde es absolutamente clave. El alimento para la futura salud emocional es ese contacto físico, esas palabras dulces, la ternura en el cuidado. Cada niño tiene un tanque, un tanque de sentimientos. Ese es el lugar que nos da esa fuerza emocional, que puede darle el impulso para superar todas esas épocas difíciles de la niñez, de la adolescencia. Pero, ¿con qué se llena este tanque? Con amor. Con amor es que se llena este tanque. ¿Qué clase de amor? El amor incondicional. Es ese que acepta a su hijo por el hecho de ser, su hijo, por el hecho de ser quien es y no por lo que hace. El amor condicional se basa en el comportamiento. Con frecuencia se dan regalos, se recompensa, están los privilegios, si se comporta como el padre lo desea. Entonces, viene la pregunta. Cada uno respondamos, ubicándonos de nuestro tiempo atrás. ¿Me sentí amado por mis padres? Y respondo, sé que me sentí amado por mis padres porque... A ver, entonces, eso que me viene en este momento en la mente, ¿por qué me sentí amado por mis padres? Es lo que se va a ir respondiendo cuando digo, porque me abrazaba, siempre estaba ese beso, esas palabras que me decían, el tiempo que me dedicaban, los regalos que me dieron, el amor con que me atendieron, ¿sí? O sea, en la medida que vamos hablando, vamos a ir ubicando, ¿por qué digo que me sentí amado por mis padres? O al contrario, no me sentí amado por mis padres porque nunca tuvieron tiempo para mí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos teniendo en cuenta esa partecita. ¿Por qué me sentí amado por mis padres? ¿O por qué no me sentí amado por mis padres? Esto, realmente, para Gary Chapman, la base está, el fundamento, la simiente está en el amor. Para nosotros, desde Brahma Kumaris, también el amor es la base en nuestra vida, Brahma. Pero, para constelaciones familiares, ellos sí dicen que el amor es una parte del orden, porque el orden precede al amor, y el amor únicamente puede desarrollarse en el marco del orden. Esto, en constelaciones familiares. Pero, como les digo, aquí estamos haciendo relación de que el amor es absolutamente fundamental. Entonces, el primer lenguaje con el que vamos a empezar es el de el contacto físico. Para ir llenando ese baldecido, ese contacto físico implica abrazos, besos, no siempre es la forma, porque también cuando se está jugando con el niño que se le está dando la vuelta, cuando el menor se le está sentando en el regazo, que se le lee el cuento, que se le abraza. Entonces, pero lo importante es sentir que sus padres le están expresando ese amor cuando está ese contacto. Es el lenguaje más fácil, pero hay padres que no tienen esa capacidad de expresarlo. Y simplemente no, quizás no se los dieron o no saben cómo hacerlo. Pues me pasó que justamente estaba con alguien, una amiga muy, muy especial, con su hijo, muy queridos, y yo estaba contando cuando leí el libro de los cinco lenguajes del amor de los niños. Yo en esta edad ya me sentía leyendo ese libro a la edad de los siete años, seis años. Me lo disfruté muchísimo y contando lo que había significado y cómo empezaba el lenguaje del contacto. Entonces dice, el hijo le dice, si ve mamá, cada que, porque el niño cuando le están, cuando tienes, cuando habla el lenguaje del contacto físico, él tiene que estar tocando, él tiene que estar pasando la mano. Si la mamá está lavando la losa, él tiene que pasar a abrazarle. Entonces le dice, si ve mamá, que yo le abrazaba y me rechazaba cuando me decía, quítese de ahí. Y de inmediato dice la mamá, pero si lo mismo hicieron conmigo. Entonces, sin darme cuenta, yo no tengo ese lenguaje, no se lo transmito al otro, pero no me lo dieron porque esa persona tampoco lo tenía. Es una cadena. ¿Hasta cuándo seguimos repitiendo o estamos en capacidad de cambiar? Entonces ese cambio empieza cuando yo siento que no recibí ese contacto físico, es empezar a tener el toque conmigo mismo, pero es un lenguaje que es muy necesario. El otro es el de las palabras de afirmación. Cada que expresamos ese cariño, ese afecto, alabamos lo que se hace, está simplemente expresando, me preocupo por ti. Cuando vamos a acompañar a un hijo al deporte, que normalmente están en su estudio, pero también están haciendo algo aparte, llámese el baloncesto, natación, y juegan, entregan lo mejor, pero ese día no jugó tan bien. Entonces dice un niño, yo recuerdo cuando mi papá siempre me decía, no importa, no es tan importante el ganar, sé que diste lo mejor, que estás haciendo lo mejor. Ese estímulo de que estás haciendo lo mejor, diste lo mejor, es lo que está animando a que el niño siga dándolo mejor. Cuando pronunciamos esas palabras cortantes, frustrado, cuando no hablamos, ese no hablar es un castigo muy grande, va quedando marcada para esa autoestima. En el libro de Roger Cole, Misión de Amor, que él trabajaba con niños de cáncer, en su libro hace el relato que cuando un papá le decía a su niño, cuando las cosas se tornan difíciles, hay un lugar a donde puedes ir, un lugar que siempre es seguro, donde estás protegido, es un pequeño lugar tranquilo dentro de ti, ve allí siempre que desees, es siempre que desees escapar o cuando necesitas concentrarte en alguna cosa. Fíjese esas palabras que le estaba diciendo y con esas palabras, ¿qué era? Simplemente le estaba enseñando de ir a ese lugar interior y lo aprendió en la niñez, que el papá se lo decía de esa manera. Y simplemente, ¿qué estaba haciendo ese papá? Enseñarle a meditar, enseñarle lo que es conciencia de alma. El otro amor, entonces ya llevamos también el de palabras. Ahora vamos con tiempo de calidad. En el tiempo de calidad, es muy importante el contacto visual. Ese contacto visual agradable, amoroso, es una forma que transmite amor a su hijo. Hay veces, esos padres emplean ese contacto visual muy de forma negativa, donde se está expresando ese reproche. Entonces, ¿qué tiempo recuerdo que como hijo me dedicaron a mí exclusivamente? Les cuento que yo recuerdo que a mi mamá le tocaba viajar a la finca y eran temporadas largas en el tiempo de cosecha. Pero cuando estaba en la casa, nosotros que fuimos ocho, estaba muy pendiente de todo. Y en una ocasión, y en varias ocasiones, de pronto, pero recuerdo una, me llevó a comprar las telas para hacer el vestido a las muñecas y tomó las medidas, cortó la tela, cosió, pero todo, todo en mi compañía. Y en el momento, como era máquina de pedal, en el momento que iba cosiendo, yo le iba sosteniendo la tela de lo que iba cosiendo. Eso fue supremamente disciente para mí. Yo me sentí importante. Y ha pasado muchísimo tiempo, pero es algo que cada día lo tengo más claro. O sea, ese tiempo que yo siento que me han dedicado a mí porque soy, lo siento tan fuerte que eso es lo que me va dando esa fuerza de sentir que soy importante. Esas conversaciones, cuando estamos dedicando ese tiempo de calidad, es como esa oportunidad de estar hablando de los temores que se tienen a nivel de la infancia. Si estamos con el joven, por ejemplo, que es en la época que más necesitan y donde creemos que menos se necesitan. Y ellos más demandan de uno, pero uno está tan ocupado que no tiene tiempo para ellos. Pero es muy importante, ese tiempo exclusivo, digamos, si se sale de compras, poder estar hablando acerca de cómo me sentía en la edad que tú tienes. Si es con los niños más pequeños, cuando se les está leyendo el cuento, es fundamental tener ese hábito de la lectura del cuento antes de dormir o lectura en la casa. Porque es la oportunidad de ir trabajando los sentimientos, de mirar esos personajes, las situaciones que ocurrieron, analizarlas, expresarlas. Ahí estamos trabajando los sentimientos. Muchas veces los jóvenes no comprenden de sus sentimientos y carecen de la clave para controlar su conducta. Entonces, en alguna ocasión, un joven decía que sus papás perdón o sea, entonces, cuando pasamos tiempo con los hijos realmente estamos creando esos recuerdos que durarán toda la vida. muchas veces muchas veces no le dedicamos tiempo porque no lo tenemos pero es fundamental. El de los regalos el de los regalos es algo que universalmente se utiliza el dar los regalos y en la manera cuando el niño está hablando este lenguaje para él es muy importante el empaque del regalo lo que esa alegría que es cuando abre el regalo se están sintiendo muy especial dan el abrazo llaman, le cuentan a la abuelita le dan un espacio especial huele el regalo bueno son felices porque sí importo o sea, el regalo es algo que está nos lleva a que entendamos de que somos importantes pero ¿qué es lo que pasa con los regalos? que muchas veces si ese regalo se da y el niño ese es el lenguaje que tiene y se daña por algún motivo en un momento de rabia se dice me arrepiento de haberle dado eso con eso acabó todo es una marca que queda que el niño la lleva entonces también cuando están separados muchas veces el padre que no tiene al hijo lo llena de regalos y simplemente es una manera como de sanar como de ese sentimiento que se tiene como esa culpabilidad y se puede llenar con los regalos pero si no está con los otros lenguajes no le está quedando nada y tenemos el entonces el último que es la prestación de servicios este es algo que todo el tiempo estamos haciendo pero realmente es el más difícil porque como es tan común que lo hacemos podemos pensar que es una obligación pero cuando es el lenguaje que habla el que le presten el lenguaje que valora es cuando se le pregunta ¿por qué te aman? ¿por qué sus padres le aman? dice pienso lo que han hecho por mí han trabajado duro para darme el alimento me han mantenido muy bien me ayudan cuando los necesito o sea valoran esa parte pero es importante que reexaminemos esos estereotipos que nosotros tenemos esos papeles como esposo o sea lo que fueron nuestros padres atrás es lo que estamos repitiendo entonces vale la pena que revisemos esa parte porque en el momento que se sabe que se va a ser padre hay esa vocación de servicio y tu contrato pues va a ser de 18 años y con reserva activa de por vida pero ¿a quién le sirvo? o sea es importante entender que la motivación no es complacerlos a ellos el propósito principal es hacerlo mejor nosotros en Brahma Kumaris somos voluntarios todo funciona en Brahma Kumaris a base de voluntariado entonces vemos lo importante que es ese servicio lo valioso que es hacer los servicios y ante todo cuando servimos es un modelo que aprenden los hijos o aprendimos de lo que vimos que hicieron esos padres entonces vamos a mirar en algunos momentos con este de prestación de servicios podemos decir yo no lo hago porque mi hijo necesita ser independiente ellos tienen que aprender pero resulta que uno tiene que saber cuándo apoya y cuándo no porque cuando ellos lo están pidiendo algo necesitan y si se le niega se pueden sentir de que no fue importante de que no era valioso entonces es bueno que viremos cuál de estos cinco lenguajes que están llenando mi tanque de amor es el que predomina en mí cuál de estos lenguajes sentí que no recibí y estamos ya finalizando nuestro tiempo bueno lo importante es saber que esta yo si no recibí o no he desarrollado estos lenguajes por ejemplo yo el lenguaje de empacar regalos no daba o sea yo daba el regalo pero no era mayor importancia el empacar ahora hoy en día lo hago más entonces vamos a mirar cómo tenemos unas carencias pero solamente en la medida que yo estoy conectado y sé quién soy y sé quién soy entonces voy a poder entrar a conectarme más fácil como alma y voy a poder ver a los otros como almas de la conexión de alma alma va a ser más fácil hablar estos lenguajes del amor entonces si yo sé que soy un alma y el amor la paz y la felicidad son atributos naturales del alma entonces ya sé que yo tengo que ser eso que soy esa alma siento ese amor y respeto por todos así cuando yo puedo ver eso que soy y conectarme como almas voy soltando el sufrimiento voy soltando esas cicatrices que hayan dejado las carencias del lenguaje del contacto físico de las palabras de afirmación de los regalos del tiempo de calidad de la prestación de servicios entonces me conecto con el alma suprema recibo esos rayos de luz de amor de paz y voy disierno con facilidad con claridad qué es lo mejor que tengo qué es lo que debo de decir qué es lo que debo de hacer y puedo decidir cuándo actuar entonces de esa manera puedo llenar mi tanque de amor y puedo ayudar a los otros también a que llenen su tanque de amor cuando estoy abierto cuando recibo todos esos rayos de amor del alma suprema de mi padre al yo tener ese amor al estar lleno lo tengo para dar voy sintiendo voy sintiendo mi respiración me siento en armonía en paz y mi rostro sonriente mi tanque está lleno del amor de Dios bueno muchas gracias por asistir y espero que podamos estar disfrutando de mantener ese tanque lleno de amor de amor de amor